Cadena 30, la televisión más abierta que nunca... Leo de mi vida, Leo de mi corazón, muy importante para ti que tú puedas reflexionar, pensar, cambiar esa actitud que tienes, el carácter, parece que todas las cosas están como cayendo ahí, influyendo y más que todo en el ambiente laboral, de la casa, de la familia te diría que tienes que tranquilizarte un poco, porque así no vas a poder remediar nada y aquí lo más importante es que estés clara, que estés claro con lo que pueda suceder hay traiciones, hay circunstancias altos y bajos en la vida pero depende también cómo tú aceptes las condiciones y te lo digo porque hay un negocio, hay un negocio que te va a favorecer muchísimo hay un negocio en puerta, estás como entrando en una nueva etapa de tu vida así que debes tener mucho tacto con todo eso tienes la facilidad, tienes la ocasión de ganar el dinero entonces vamos a invertir, pero con ojos abiertos porque yo podría estar hablando por ahí de reemplazos, personas que de un momento de tu vida no te benefician, que te van a traicionar y cómo duele la traición, ¿verdad? acuerdos positivos, estos acuerdos positivos tienen que ver también con una empresa deberías bajar un poco del ritmo también, porque te estás desgastando muchísimo y ese desgaste no solamente es físico, es espiritual, es emocional cuando uno da, cuando uno da y que realmente no recibe ¿qué es lo que te tengo que decir? si tú no te preocupas por ti, ¿quién se va a preocupar? entonces hazle caso a mí solo a lo que te estoy diciendo ya es tiempo de una nueva etapa de tu vida de cerrar los ciclos negativos porque sí, hay que cerrar ciclos y hay que seguir avanzando y es tu nuevo proyecto y es tu etapa de vida actualmente a altos y bajos, pero con circunstancias que a la final van a ser muy favorables para ti hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior